hola aquí ando otra vez haciéndoles otro nuevo vídeo ahora viene aquí a la a la selva no es la selva es el bosque es un bosque muy bonito aquí viene para caminar y en el caminito vine a disfrutar de la naturaleza amigos hoy está bien bonito el bosque aquí muy bonito que está en este lugar hay muchas hojas tiradas y voy ya voy para acá porque mi chula me anda alejando déjenle sigo está muy bonito el lugar ahí arriba se ve el sol aquí casi me pega el sol porque como hay mucho árbol mucho árbol y el sol no ni el zacate nace y las plantas no nacen si en el piso como está el piso está limpio porque como no pega el sol abajo no deja crecer las plantitas abajo en el piso está limpio miren acá abajo está un barranco miren por acá abajo pasa una carretera me van los autos y yo estoy acá arriba en la barranquita esta es una barranquita y abajo está tiene algunos metros de alto muy bonito lugar amigos para venir aquí a caminar con el ejercicio un poco un poco de caminata muy bonito que está hay muchos árboles caídos yo creo que con los años están ya son árboles muy viejos y ya se van cayendo un saludo para todos los suscriptores amigos que se han suscrito a mi canal un saludazo para todos guardo a la gente de méxico qué bonito es aquí este bosque mucho muy bonito mucho muy bonito aquí disfrutar un rato la naturaleza el que está tirado está muy lejos hasta allá no a ver déjame ver déjame meto acá está un árbol caído y luego se me pega una garrapata es que dicen que hay garrapatas aquí en el bosque me da miedo de meterme aquí la hierba la hierba la hierba si es que se cayó no no hay una basura aquí aquí se cayó un arbolote un árbol gigante quiere que le grabe cuando se caiga se va a caer ahorita ese árbol estaba grandísimo miren primera vez que yo me subo a un árbol así de grande si porque está tirado en el suelo si si no ni te subes dale mi chula con todos los poderes entonces dice que quiere volar ahora no traigo la joringa ahora no traigo la joringa ya no se la prestan porque le da muy recio vámonos a sacar el caminito vámonos al camino espérame yo voy a bajar se nos va a subir una garrapata se nos va a subir una garrapata se nos va a subir una garrapata de venado hay muchos venados se nos va a subir una garrapata amigos ya es que me salgo de aquí ¿qué pasó? gente pero que te va a salir un oso te va a salir un oso amigos déjame ver si no traigo nada pegado ¿te viste cuántos arbolitos? no son árboles son plantitas estas parecen no son arbolitos son plantitas si la semilla de los árboles pero no crecen claro así es dice mi chula que son puros arbolitos quien sabe yo no le creo para mi son como plantitas quien sabe mira ese tronco está terrorífico mira las raíces que horribles ah pues claro se me salieron las raíces hacia arriba te acuerdas que una vez por aquí está donde hay un panteón está de que lado el otro lado para allá ese tronco está bien hubiéramos bien salido por aquí derecho ahora está tranquilo que bonita la naturaleza está bien bonito si la verdad ya me daba cayendo arriba del tronco ese está como un río cuando llueve por aquí corre el agua hay un rayito aquí está como una bajada ten cuidado vamos para abajo para subir para arriba un rato si hay que tener cuidado un oso puede salir un oso un coyote un venado es lo que más hay un venado ok pero ya aquí está más tupida la hierba está más cerrado el camino ya está más ya no regresaremos vamos a darle poquito para arriba a ver que vemos ya no hay que regresar ok ¿cómo estás grabando? no mira se está cayendo esta subida es pesadita no hace eso esta subida es muy pesada hay una ardilla corriendo ya se metió el bosque una ardilla corriendo pero ya se metió dentro de las hierbas uy un animal grande un animalito es como un conejo ¿dónde está? aquí derecho se asegura un mapache es un mapache ¿no? ¿tú qué piensas que es? mira ven míralo sí le ve los ojotes es un mapache es un mapache sí es un mapache déjalo ya se fue allá va un mapache un mapache un mapache ya se fue se asustó se asustó aquí hay muchos mapaches ardillas conejos no sí hay muchos miren los que están bien bravos para no perdernos aquí hay muchos mapaches aquí hay muchos mapaches si lo hacemos lo dejamos más un poquito ya lo dejamos a ver si no nos perdemos si, si quieres vámonos ya para atrás o que vea que hay aquí la vueltita nomas nada más hierba y más hierba vamos ahorita pues abajo vamos pues para atrás ok, yo voy a dejar este video amigos porque ya no vamos a regresar porque esto no tiene fin